Iniciamos nuestro reportero ciudadano de hoy en la comuna 7 Barranca Bermeja, donde una familia del barrio Los Corales, en el sector conocido como La Loma, dan a conocer las afectaciones que ha sufrido su vivienda por una luz de tierra que se presentó a raíz de las lluvias, por lo que pide la colaboración de la comunidad y de las entidades correspondientes. En el asentamiento humano La Juventud, nuestro reportero ciudadano denuncia cómo de manera indiscriminada muchas personas arrojan los escombros de algunas construcciones en el caño que pasa por ese sector, taponando la tubería, lo que puede ocasionar inundaciones afectando a las viviendas del sector, pide mayor conciencia ciudadana y sentido de pertenencia, así como la presencia de las autoridades ambientales. Ahora nos trasladamos a la comuna 2 de Barranca Bermeja, donde la comunidad del barrio Torcoroma, cerca de la polideportiva del sector, denuncia el abandono en que se encuentra un lote que además de generar malos olores porque se arrojan basuras, al parecer también es el lugar para que muchos lo utilicen para el consumo de sustancias alucinógenas. Piden a quien corresponda apersonarse de la situación. Y terminamos nuestro reportero ciudadano con la denuncia que hace la comunidad del sector de La Chava en la vía al corregimiento El Llanito, donde la comunidad asegura que desde hace 5 años se realizaron arreglos a la carretera y como a los 7 meses ésta empezó a dañarse. manifiesta nuestro reportero ciudadano que esto afecta la movilización de muchas personas, entre ellas su padre, por lo que le toca pagar más de 40 mil pesos para ir al médico. Piden igualmente a los entes competentes apersonarse de esta problemática y buscar una solución. Si tiene más quejas y denuncias lo pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp 321-481-3015.